Quiero comenzar con un personaje y usted va a entender para que por favor espere todo el mensaje no diga por qué no partió con una palabra de Dios que para mí es lo más importante, es la fuente de vida, la palabra del Señor. Pero quiero hablar de un hombre que se llama Konosuki Matsuchita. Falleció el 27 de abril de 1989 a la edad de 94 años. Tenía más de 200 empresas establecidas en 45 países y sus productos se comercializaron y todavía se comercializan bajo marcas de primer nivel como Panasonic, National, JBC, Technis. La fortuna da lo mismo, lo que tenía, pero este hombre dijo que la religión era fundamental en sus empresas, la creencia, lo que las personas tenían en sus estructuras mentales, porque dice que es lo único que lleva pasión y que lleva emoción donde quiera que estén. Entonces yo en la mañana desperté con un himno que el pastor Jorge lo debe conocer, un himno muy antiguo, creo que es el 114, y dice Espíritu Santo ven a mi pobre corazón. Y yo recuerdo que ese himno, cuando uno lo cantaba, se emocionaba. Llena hoy, llena hoy, ustedes verán que no es mi fuerte la voz. Llena hoy mi corazón, Santo Espíritu desciende y haz en él tu habitación. Eso produce emoción. Y mire, un empresario que vivió 94 años, murió, falleció en el año 89, él considera de que la religión y el sentimiento y la emoción es algo potente que solamente tienen y conllevan las religiones, según él, pero nosotros, los cristianos evangélicos, los pentecostales, sabemos que dentro de un himno, dentro de una palabra, hay algo potente que es lo que nos motiva para crecer. Porque no es solo para sentir una emoción, y esto es algo que uno vivía muy seguido. La iglesia, emoción, fuera de la iglesia, como que éramos diferentes y no tomábamos esa emoción, la fuerza de la palabra, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de su presencia para ser creativos fuera de la iglesia. Y quiero compartir esta mañana una palabra ahí en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 7 al 14. Y lo que quiero que destaquemos aquí en esta palabra es el producto de lo que puede producir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios solamente nos genera una emoción y no produce una acción, eso se llama religión. Entonces, nosotros estamos inmersos en esta fe, que es una fe viva, y que no solamente nos trae beneficios en esta vida, sino que es la venidera. Partió Maradona en estos días y alguien dijo que no importa cómo él vivió, lo que importa es cómo nos hizo vivir a nosotros. Y parece una bonita frase. Pero para nosotros los cristianos, lo más importante es cómo estamos viviendo ahora y cómo vamos a terminar viviendo. Entonces, no es solamente las cosas que brindamos. Alguien decía que las obras superan a la persona. O sea, nadie se acuerda que Miguel Ángel pintó la Basílica y sus días no terminaron bien. Algunos de los grandes músicos tenían varios problemas en su mente, incluso algunos de ellos. Pero la obra de ellos, la música, las pinturas, sobrepasaron al personaje. Y eso es lo que ocurrió también con esta persona, Diego Armando Maradona, que nos hizo vibrar con su fútbol y sobrepasó su obra a la persona. Pero nosotros los cristianos queremos que la persona también pueda permanecer y prevalecer porque somos hijos de Dios. Vamos al libro de Ageo, ahí en el capítulo 1, en el versículo 7, dice así la palabra del Señor. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué importante es cuando Dios lo dice, a diferencia de cuando un hombre lo dice, cuando da un pensamiento humano. Pero aquí el profeta, un profeta muy sencillo que escribe, no era de muchas palabras, escribe solamente en dos capítulos y él no hace apreciaciones personales, sino que él comienza a transmitir lo que Dios le ha dicho. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Quién lo dijo? Jehová. Recuerde, no pierda eso de vista. Él está transmitiendo solamente lo que Dios está diciendo. Él no cree que es buena la casa del Señor, que hay que construir una idea personal, sino que él viene con un mandato de Dios, con una palabra de Dios. Y ese es el mensaje. Versículo 9. Buscáis mucho y allá hay poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Siempre hay un por qué. Y yo recuerdo a Jeremías algunos mensajes que nuestro pastor ha predicado. ¿Por qué prospera el impío? Dijo Jeremías en su pregunta. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Y explica, ¿por cuánto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa? Lo que está mostrando cuál es la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Está bien, su propia casa, sí. Pero aquí Dios está reflejando cuál es su prioridad. Versículo 10. Por eso, y aquí hay una razón, nosotros siempre nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué ocurre esto? Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11. Y llamé a la sequía. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que está diciendo Dios? La economía está en mis manos. Hoy día, el gran tema es que la economía, todos quieren arreglarla. Desde el poder ejecutivo, legislativo, todos buscan la fórmula cómo arreglamos la economía. Pero sabe que me da confianza que no importa si encuentran o no encuentran la solución, porque yo por esta palabra yo sé que la economía no es producto del pensamiento de los hombres sino que es Dios quien maneja la economía. Dice, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, provisiones, sobre el vino, alegría, sobre el aceite, unción, sobre todo lo que la tierra produce. ¿Quién hace la productividad? Necesitamos hoy día que nuestro país se reactive y haya productividad. ¿Quién tiene la productividad en sus manos? Dice que él llamó sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuál es el problema? Sesantía. Hay una pequeña reactivación en cuanto a eso pero se perdieron una cantidad impresionante de empleo. ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. Y eso es lo que a nosotros nos debe dar garantías, eso es lo que a nosotros nos debe emocionar y esta emoción debe hacernos enfrentar el día con mucha fuerza, con mucha disposición, con alegría, con gozo, con la gracia de Dios. Sobre todo trabajo de manos, Dios está en control. Versículo 12 Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jeo, como le había enviado Jehová a Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Si usted se fija, ¿por qué hay temor? Cuando Dios trae una palabra, ¿por qué produce temor? Ese temor no es el temor de decir, ¡oy señor, qué grande eres! Sino que es un temor de espanto. Pero, ¿qué es lo que produce? En la versión internacional, me gusta lo que dice este versículo 12, dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor. En la versión internacional dice, obedecieron al Señor y acataron las palabras del profeta Jeo a quien el Señor Dios había enviado y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. No es solo oír, no es solo obedecer, sino que también acatar, dice la Biblia, la palabra del profeta Jeo. Versículo 13, Entonces a Jeo, su mensajero comunicó al pueblo, el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Es diferente el mensaje cuando uno en su emoción, en el deseo de que te vaya bien, en el deseo de que puedas superar la crisis, uno pueda decir, el Señor está contigo. Pero es diferente cuando es Dios a través de un profeta y ahí es cuando está la sensibilidad del que escucha la palabra, saber cuándo es Dios cuando está hablando y cuando hay un cerebro humano que ha gestionado el mensaje. Cuando Dios habla, dice el profeta y lo señala, yo, el Señor, entonces a Jeo, su mensajero comunicó al pueblo. Somos comunicadores del mensaje de Dios. Comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Señor, yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Si quieres escribir esa palabra, escríbela. Porque hoy día es importante porque este profeta que se desarrolla en dos capítulos con frases que vamos a ir viendo que son tan importantes y han quedado en nuestro corazón por muchos mensajes, te vas a dar cuenta de que es Dios que hoy día, en esta mañana, quiere comenzar algo nuevo. Yo estoy convencido de eso. Y recuerde que lo que decíamos al principio, el Evangelio y la palabra produce emoción. Y hoy día no puedo emocionarme mucho porque tengo un maquillaje en la cara y queda al escobo. Entonces, si usted dice, antes el pastor lloraba cuando predicaba, lo siento. Tengo que controlar eso. Pero esta emoción no la puedo controlar cuando estoy en mis labores, cuando estoy en los estudios, cuando estoy en las reuniones, cuando ejerzo mi trabajo profesional, yo tengo que tener una emoción desde dentro. No puedo ser tan frío, sino que desde dentro Dios tiene que contactarme para yo poder comunicar cualquiera sea el mensaje, pero va con la unción y el poder de Dios. Versículo 14, y hasta ahí vamos a leer esta palabra. Y el Señor inquietó de tal manera a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios el Señor. Por favor, déjelo por un minuto ese versículo. Si usted se da cuenta, aquí está el profeta comunicando el mensaje. Y en este mensaje tan preciso, tan puntual, no tiene muchos arreglos, no tiene una parábola, no tiene alguna simulación, sino que solamente transmite lo que Dios le dijo. Y este profeta es lo que ocasiona en el gobernador, porque aquí hay una mezcla de lo político y lo religioso. Sorobabel era el gobernador, Josué era el sumo sacerdote, el mensaje de Dios no es solo para el sumo sacerdote, si usted se da cuenta. El mensaje de Dios también va para el poder político, para el gobernador. Pero ¿qué es lo que produce la palabra de Dios? Y esa es la grandeza del mensaje de la palabra de Dios que escuchamos todos los días por la mañana. La grandeza del mensaje de Dios es que cuando eres impactado por esa palabra, cuando tú eres impactado como sacerdote, cuando eres impactado como gobernador de tu casa, no solamente tú eres impactado, sino que todo el pueblo, dice todo el resto del pueblo, ¿qué se produjo? Vinieron a trabajar en la casa de su Dios el Señor Todopoderoso. Si hay alguien que menciona el término Señor Todopoderoso es sageo, lo menciona muchas veces. Él sabía exactamente de quién era el mensaje. Él estaba convencido porque fíjese usted que este profeta aparece en medio de grandes profetas. Esdras estaba en ese tiempo. Ellos venían de vuelta del cautiverio. Habían sido cautivos por Nabucodonosor y llevados a Babilonia. Entonces aparecen estos personajes en cautiverio. Lo primero que hizo Nabucodonosor se llevó a los mejores. No se llevó a los peores. Dice que los pobres quedaron en la ciudad pero él se llevó a los mejores, a los que tenían buen estirpe, a los que venían de casa real. Y entre esos jóvenes estaba Daniel que él descubrió el día en que este cautiverio iba a terminar porque Jeremías había profetizado que iban a ser 70 años. Entonces empiezan a retornar y en ese retorno estaba Nehemias que viene a levantar las murallas y el pueblo que venía a construir el templo. Y luego después de construir el templo lo dejaron detenida las obras. Las obras quedaron detenidas por cerca de 16 años dice la historia y ahí aparece este profeta. Entre todos los grandes aparece este pequeño profeta con palabras extraordinarias de parte de Dios. Y él dice vamos a reconstruir la casa. Él dice manos a la obra. Él es el que señala en los primeros versículos y dice subida al monte y traed madera y manos a la obra. Él es el que dice también mío es el oro y mío es la plata. No lo dice el profeta. Recuerde que Ajeo solamente él transmite. Él no presenta posiciones personales sino que Ajeo lo único que hace transmite el mensaje de Dios. Entonces también Ajeo dice mío es la plata de parte de Dios y mío es el oro. Entonces cuando encontramos esto en la palabra y nuestras emociones están solamente en la unción y en la presencia de Dios nosotros en nuestra estructura mental nosotros dejamos de lado. Nosotros creemos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y 120 dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo fueron emocionados porque Pedro fue transformado y era un predicador de estirpe se transformó en un predicador que más de 3.000 se convirtieron luego 5.000 o sea era la máxima fama de un predicador que nunca había predicado y nunca se habían convertido tantas personas cuando el Espíritu Santo viene sobre ti tú te transformas por eso que humanamente cuando tú quieres enfrentar lo divino de forma humana no va a funcionar lamentablemente no va a funcionar por mucho que nos preparemos por mucho que estudiemos por mucho que analicemos ¿sabes? lo único que funciona es cuando estás tú en conexión directa con el Espíritu Santo y por eso el día lunes a mí me llegó un mensaje si podía predicar hoy día yo hoy día tenía clase la clase dije yo mira si eso es lo primero respondí rápidamente porque para mí la obra de Dios es primero todas las cosas pueden esperar pero el reino de Dios no puede esperar entonces yo dije si cuente conmigo y resulta que las clases de hoy día se suspendieron porque habían votaciones eso lo supe ayer o sea yo veo siempre a Dios en las pequeñas cosas como Él empieza a ordenar tu vida por eso que la palabra tiene que producir eso en nosotros la palabra tiene no solamente causar una emoción sino que el día de mañana esa emoción debe permanecer sobre todo cuando tú reconoces y sabes que hay un hombre de Dios que está soltando una palabra y esta semana yo hablaba con David hace unos minutos atrás con mi querido Pastor David y le decía el lunes había semana de ayuno y yo dije mire lo que voy a hacer esta semana hice mi plan todo lo que el Pastor predique esta semana yo lo voy a anotar y lo voy a analizar y en la mañana el día lunes él predicó sobre Ana mi mensaje favorito como Ana después de que entrega Samuel ella va al templo y ella hace un cántico o una oración dicen algunos textos en que ella dice que Jehová es el que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor y me llenaba de gozo de alegría de haber visto una palabra de Dios realizada en mi vida de tantas palabras pero esa es una palabra clave porque los que me conocen yo soy de Melipilla y los que me conocen saben cuál es mi origen saben de dónde vengo yo vengo de una familia cristiana desde mis abuelos pero siempre con una gran necesidad yo sé lo que es la pobreza a mí nadie me puede hablar de la pobreza yo sé lo que es la pobreza yo sé lo que es vivir en una pieza con un piso de tierra con camas sobre ladrillo para el tiempo del invierno y eso no me no me ocasiona tristeza me ocasiona gozo de que pude conocer un mundo que hoy día Dios lo ha transformado yo he visto a Dios transformando mi vida en todo este tiempo desde que me vuelvo a Él porque si bien jugué entre las bancas de la iglesia pero a los 18 años yo me aparté de Dios yo no vi resultados en la iglesia yo lo único que veía que la gente se emocionaba mucho la gente danzaba la gente hacía muchas cosas dentro de la iglesia pero yo no veía resultados en la vida diaria entonces eso me frustra y me produce que yo me aparte de Dios a los 18 años y a los 35 años Dios me llama y ahí es donde comienza a vivir un evangelio de verdad comienza a entender que la palabra de Dios es poder porque hay alguien que empieza a predicar una palabra que yo nunca había escuchado empieza a cambiar las estructuras mentales empieza a mostrar que la palabra de Dios es suficiente para tus necesidades que la palabra de Dios es suficiente para el dolor que la palabra de Dios es suficiente para la angustia que hay algo que Dios hace a través de su palabra que nos mueve y nos transforma entonces yo estaba en eso disfrutando esa palabra recordando mis orígenes y recordando las bendiciones y las cosas que Dios ha hecho que no he estado exento de dolores porque el evangelio no te garantiza que te vas a evitar el sufrimiento y todos los que estamos aquí en este lugar y los que escuchan en casa saben de que les hablo el evangelio si alguien te ofreció que se acaban tus problemas eso es un error no es así y si tú lo pusiste en tu estructura mental pensando que el evangelio es así y te frustraste y te desencantaste desencantaste del evangelio te equivocaste porque hay una estructura en tu mente que tú pusiste y no dejaste que la palabra del Señor la sacara e hiciera camino donde no hay camino el día martes nuestro pastor predicó de la tsunami recuerda el día lunes yo estaba en esa palabra David me comunica si puedo predicar yo digo si tenía clase hoy día pero dije yo el reino es primero y esto es un honor es una honra y del anonimato que Dios te ponga para predicarle si una sola persona es impactada por la palabra de Dios es suficiente para que tu futuro sea transformado para que tu familia sea transformada como una mujer que obedece al profeta una mujer que el Eliseo le dice ándate de tu casa deja tu casa deja tu tierra porque viene una gran hambre y vete a tierra de los filisteos como esta mujer inocentemente cree al profeta y hace lo que se le pide y siete años después ella vuelve y todo lo que había dejado lo recupera y por eso yo me gozo cuando veo la sincronía de Dios en cosas tan sencillas tan simples le diré a usted que simple si simple pero esas cosas simples son las que elevan al hombre a otros niveles y eso es lo que yo quiero mostrar a través de este profeta día miércoles saqueo como un hombre corre y se adelanta saqueo se adelanta y cual era el mensaje si tu no eres capaz de adelantarte interesado por Jesús como puedes esperar que Jesús te mire dice que Jesús también se adelanta Jesús también le dice y le dice saqueo desciende baja porque hoy es necesario que yo almuerce que cene no sé que horas serían en tu casa y dice que él este publicano principal dice que descendió de prisa hay cosas que hay que ponerle prisa y yo esa palabra me bendijo me bendijo grandemente porque hay cosas que hay que ponerle prisa no puedes dejarlo para mañana sobre todo hoy día en el tiempo que estamos viviendo hay cosas que hay que hacerlas de prisa hoy día las planificaciones no son de largo plazo ni siquiera de mediano plazo hoy día yo siempre digo en las reuniones los comités mis planificaciones y mi visión hoy día no tienen más de dos o tres meses porque las cosas están cambiando tan rápidamente entonces nadie en su sano juicio puede aventurar a saber qué va a ocurrir de aquí a tres meses más cuando hemos visto en el transcurso de un año cómo han ido cambiando todas las cosas entonces a dónde quiero llegar dirá usted el día jueves nuestro pastor predicó de Jairo se acuerda de Jairo el hombre llega y dice que se postró delante de Jesús y le dijo mi hija está muy enferma y mientras él decía esto dice que Jesús le dijo no temas cree solamente y mientras eso ocurría alguien le dice no moleste más al maestro porque ya todo se acabó como un hombre principal es capaz de postrarse delante de Jesús y Jesús tiene la solución entonces el evangelio no es solamente de respuesta no es solamente de sanidad el evangelio así como Ana fue levantada del polvo así como saqueo fue transformado y al final dice la mitad de mis bienes doy a los pobres así como la tsunami crea la palabra y luego se va por siete años y no le importa lo que quedó atrás pero cuando regresa la tsunami puede ver a Dios ella puede ver a Dios que Dios le conservó sus bienes Dios le conservó su casa sus tierras y además dice el rey devuélvale también lo que la tierra produjo en estos años yo creo que con estos mensajes las decisiones que tomamos día a día no debiesen ser decisiones tibias debiesen ser decisiones seguras eso es lo que me inspira a predicar la palabra de que hay gente que necesita al Señor hay gente que está atrapada hay gente que está atada y que ningún sistema político ni ayuda social los va a sacar de su condición sino que lo único que va a producir el cambio como un día lo produjo en nosotros y es mucho y conocemos el testimonio de nuestro pastor a los 22 años como Dios puede transformar la única esperanza por eso me gusta el nombre de este ministerio la única esperanza que tenemos es Jesucristo es Jesucristo esa es la esperanza y eso es lo que me motiva de un mensaje pero sabe lo que hay hay estructuras mentales que nosotros debemos cambiar porque si el evangelio es una emoción y es lo que busca la empresa hoy día para incrustar en sus trabajadores que también trabajen con emoción y no solamente por un sueldo nosotros que tenemos ese patrimonio de lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida debemos saber usarlo y focalizarlo y canalizarlo en todas nuestras actividades ponle emoción a tus actividades ponle emoción no estoy hablando de que vayas a decir me tocó el Señor siento el Espíritu Santo y pegues tres tiritones ante tu jefe sino que cuando tengas que hablar haya sabiduría de Dios que cuando tengas que intervenir Dios ponga una palabra precisa para ese momento que todos queden asombrados ¿sabe cuál es mi confianza en haber salido del polvo y llegar a un nivel superior y estar en un sitio de honor porque este es un sitio de honor yo no debiese estar aquí pero es un sitio de honor que a Dios le ha placido proporcionármelo ¿sabes cuál es mi confianza? es que dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios entonces eso me da garantía de que no soy yo sino que es la gracia porque él nos escogió me faltaba el mensaje el día viernes día viernes ministros competentes la letra mata más el espíritu vivifica ministros competentes ministros preparados por eso me preparé toda esta semana por esa palabra dije yo estoy bien me he preparado para este mensaje no tengo ninguna diapositiva no traje nada porque dije señor algo habrá de tu parte de tu espíritu quiero ser un ajeo esta mañana que pueda transmitir el mensaje de Dios y que pueda haber un bloqueo un hackeo de nuestra mente para ser transformada a la mente de Cristo la Biblia dice que vosotros más vosotros tenéis la mente de Cristo y yo lucho por eso cada día de pensar como Cristo pensaría saber que no tengo limitaciones que en Cristo no tengo limitaciones que así como Ana en un momento totalmente defraudada porque no podía tener un hijo pero ella sabe que la solución está en el templo y ahí vuelvo a jeo por eso que Dios sabe la importancia del templo y hoy día estamos en el templo tú estás en tu casa estás en tu auto en tu trabajo y estás en un templo porque aquí yo siento que hay una presencia de Dios hay gente que llega temprano a trabajar yo llegué muy temprano esta mañana cerca de las 8 de la mañana y vi a David que ya estaba acá o sea la gente no llega apuradita a trabajar sino que hay que estar antes entonces ahí está la palabra de saque oye cómo funciona a mí las cosas no me han funcionado últimamente qué será y el consejero le dice bueno tiene que orar más tiene que ayunar hermano lo que tienes que hacer adelántate levántate más temprano sé el mejor está primero está media hora antes de las actividades que tienes que hacer y van y cosas Dios va a ir haciendo porque Dios opera ahí me quedan 3 minutos y quiero terminar con esto la estructura mental nos hace pensar que las cosas deben ser de una manera entonces yo vengo del tiempo cuando si tú te ponías una corbata tú eras evangélico yo no tengo nada contra las corbatas y esa estructura mental tuvo que cambiar en que también si hay un joven que está con zapatillas con blue jeans y con una chaqueta y con alguna pulsera y predica la palabra del Señor yo entiendo de que ahí también hay una unción de Dios porque Dios no mira lo que está afuera le dice a Samuel Dios mira lo que está dentro Dios mira el corazón de la persona eso es lo que Dios mira entonces creo que en este ámbito en que hoy día nos movemos debemos cambiar nuestras estructuras mentales así como el pueblo es cambiado por una palabra de Dios el gurú de la administración moderna llamado Pedro no no suena bien se llama Peter Drucker se fija como que suena mejor pero si uno dijera que dijo Pedro como que no no suena y el mundo así se plantea hoy día el mundo se está planteando de esa forma ponle una buena retórica a lo que haces y a lo que dices y verás el resultado él dijo la cultura se come a la estrategia al desayuno y hoy día cuando usted va a alguna conferencia nos falta el que repite esta frase que la cultura se come la estrategia al desayuno oh que maravilloso entonces la cultura entonces él sostiene que nuestros aspectos de creencia y cultural y cultural debe cambiar debe ser transformado y que es muy difícil cambiarlo cuando tú has creído algo es muy difícil cambiarlo pero miren lo que ocurre y eso es lo que nosotros que tenemos la oportunidad de estar donde se estima que hablan los sabios debemos tener claridad de la palabra del señor porque lo mismo que dice este hombre yo lo escuché en un mensaje hace muchos años a mi pastor Fernando una palabra de Jesús él dice que la cultura se come la estrategia al desayuno ¿saben lo que Jesús dice? y me acuerdo de ese mensaje Jesús en Marcos 7, 8, 13 porque dejando el mandamiento de Dios os aferrá y a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y así hay muchas otras cosas semejantes les decía también y aquí está la misma frase pero dicha en forma mucho más profunda dice bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición es lo mismo el mandamiento de Dios es invalidado por causa de nuestro pensamiento que las cosas son de esta forma y no vemos a Dios como él va cambiando primero Dios le dice a David yo no quiero templo ¿quién te pidió un templo? y ahora Dios dice construyan el templo vayan al monte cojan madera y fabriquen no solamente la traigan sino que pónganse a construir termino con esto Agueo también dice mía es la plata mío es el oro y él no lo dice Agueo entendamos que Agueo es solamente un transmisor de lo que Dios dice por lo tanto Dios dice mía es la plata mío mío es el oro y en nuestra estructura mental cuál es el problema que nosotros creemos que la plata y el oro el dueño es el banco mundial que el dueño son las arcas fiscales sabe a mí me alegra esta palabra de Agueo que por medio de Dios y por medio de este profeta yo sé que el dueño del oro y de la plata no es el banco mundial por medio de este profeta como él dice reflexionemos cómo configuramos la palabra de Dios en nuestra mente no 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 solamente vivamos la emoción de la palabra de cada día sino que configuremos nuestra mente para poder irnos a esa palabra y cuando Ana da gracia y agradece a Dios por lo que él hizo sepamos que también lo puede hacer contigo así como dicen los testimonios así como Dios lo hizo conmigo él también lo puede hacer contigo este profeta es el que también a pesar de que no había nada en los graneros no había aceite no había mosto no había nada él dice de parte de Dios pero a contar de este día os bendeciré en cinco ocasiones el profeta dice reflexión o mediten y en tres ocasiones él dice a contar de este día un mensaje también que cuando uno nombra esta frase uno se acuerda de los mensajes de nuestro pastor hace muchos años atrás y que aquellos que lo consideraron y lo tomaron Dios hizo algo maravilloso en su vida entonces yo quiero decirte en este día a contar de este día si tú lo crees algo va a ocurrir no solo si lo crees y te emociona sino que tienes que actuar en consecuencia si tú reflexionas si tú meditas en tus caminos y en tu corazón eso es lo que dice el profeta medita en tus caminos medita en tu corazón si tú lo haces yo te aseguro de que a contar de este día Dios hará algo en tu vida algo en tu familia algo en tu entorno porque eso es lo que Dios quiere hacer así que anímate sube al monte trae madera trae algo y reconstruyamos la casa espiritual reconstruye tu altar reconstruye tu familia apoya tu iglesia apoya la obra del Señor porque mío es el oro y mía es la plata de lo recibido de tu mano te damos me quedan dos minutos o no o me pasé dos minutos me quedan dos minutos esta semana una persona muy cercana me llama me dice oye mira yo tengo mi ahorrito pedí el 10% vendí unos cachureos que tenía y tengo mi ahorrito y ando buscando un auto me puedes ir a ver un auto allá a las condas y yo le dije pero y por qué tan arriba porque no hay nada cerca de tu casa me dice si es que hay uno y que auto es no es uno de alta gama y tienes la plata o te vas a endeudar no tengo la plata sacaste el 10% si lo saqué ya y por qué no es que cómo voy a ponerlo eso en mi casa entonces yo le dije una palabra que creo que vino de mi espíritu y yo le dije quien te dijo que tú no lo podías tener quien te dijo que tú no podías lograr eso anda corre y cómpralo porque cuando Dios quiere hacer algo siempre está a tu lado a Moisés le dice que tiene en tu mano porque clama a mí que tiene en tu mano una vara golpea las aguas la mujer va delante del profeta y le dice a mis hijos me los quieren llevar prisionero y el profeta le dice pero que tiene en casa no nada una vasija con un poco de aceite hermano tú tienes lo suficiente para que con la ayuda de Dios y con ese yo estoy con vosotros tú puedas transformar tu entorno tienes lo suficiente está a tu lado la palabra de Dios lo que hace es guiarte y hacer que lo veas eso es lo que hace la palabra de Dios el profeta no le dijo bueno ven yo te voy a apoyar sino le dijo que tienes en casa que tienes en casa te pregunto puro desastre aquí está la palabra para animarte que a contar de este día algo glorioso Dios puede hacer amén que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en únete jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales que te encuentras y nos vemos en tu casa nos vemos en tu casa